El festival de goles hoy en segunda ha llegado en el Heliodoro con este 5-1 del Tenerife sobre el Compos. Bueno, ya va dejando los empatitos atrás el Tenerife. Es que la vuelta de este jugador es muy importante para el Tenerife. Marioni. Hoy solo ha hecho uno, pero ya con lo de la semana pasada ya estuvo bien. Sí, pero si no lo has hecho. Está Paunovi también. No, ha hecho dos, ha hecho dos, claro. Ha hecho el 1-0 y el 2-1. Dos de Paunovi, dos de Marioni. Llegó el empate de Michael. Muy bien, lo pone ahí con la furga. Es muy bojado. Se acomoda bien la posición. Es muy bojado. El lío del pasaporte ha costocado el Tenerife. Está muy adelantada la defensa del Compos, que ha sido un festival esto a la contra. El tercero para Jordi. Estaba llegando mucho, pero aún así hay que... hay triángulos muy bien. Y los dos últimos que serían para Paunovi. Ahí está el quinto.